Una vez dentro de la plataforma Moodle del Colegio de Médicos de Santa Fe nos dirigimos a Educación Médica Continua, ingresamos luego buscamos el espacio destinado al curso de Educación Continua de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe ingresamos luego debemos matricularnos al curso para lo cual debemos ingresar la clave que es SAP 2020 todo en minúscula SAP 2020 una vez colocada la clave hacemos clic en el botón Matricularme y ya nos encontramos matriculados y dentro del curso una vez dentro podremos navegar y encontrar el material de las clases con los respectivos videos de las disertaciones